En la página canción es donde la mayoría de nosotros vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en Studio One. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos para familiarizarnos con esta página, así como para acceder a todas las herramientas que podamos necesitar cuando trabajamos en una canción o un proyecto de mezcla. Entonces, como ya hemos visto en el vídeo de la página de inicio de este curso, para crear una canción podemos hacer clic en crear una nueva canción y luego aparecerá esta ventana flotante donde podemos continuar poniendo el nombre de la canción. Voy a llamar a esto la página canción. Luego elegimos una ubicación. Voy a guardar esto en mi escritorio, por ejemplo, seleccionando la carpeta. Y ahora podemos preajustar ciertas opciones como la frecuencia de muestreo, profundidad de bits, el tempo de la canción y así sucesivamente. Voy a dejar esto a 48 y 32 bits y también vamos a dejar activada esta casilla para que los archivos de audio que carguemos a la canción se ajusten automáticamente al tempo de la misma. Seguimos adelante haciendo clic en OK y esto directamente nos llevará a la página canción. Ahora, si eres nuevo en Studio One puede parecer que están sucediendo muchas cosas y esto tal vez pueda abrumarte un poco, pero al final de este vídeo deberías sentirte mucho más cómodo con esta página. Así que sigamos adelante y comencemos con el área central de aquí. Esta es la zona de arreglos y será como el contenedor, por así decirlo, de todas nuestras pistas de audio y MIDI que hemos grabado o que hemos extraído de librerías de samples como loops, one shoots, etc. Todo se mostrará aquí y lo podremos editar y organizar en esta zona. Ahora, a la derecha tenemos el navegador y por aquí comienza todo. Puedes acceder a todos los instrumentos, efectos, loops o cualquier archivo que tengas en tu ordenador directamente. También lo tendrás a mano desde aquí. Podemos notar que pasando el mouse encima de los títulos, tenemos como enlaces a instrumentos, efectos, bucles, archivos, nubes, etc. Esto va enlazado directamente con las pestañas de arriba. Así que si hago clic en efectos, por ejemplo, nos lleva a esa pestaña, pero también con solo hacer clic arriba podemos acceder a las diversas pestañas, justo de esta manera. Ahora, podemos mostrar y ocultar el navegador haciendo clic en este botón grande llamado explorar, como también podríamos usar un atajo presionando F5 en el teclado para hacer lo mismo. Y al lado del botón de explorar tenemos el botón de mezcla para acceder a la consola de mezcla. Entonces, si hago clic aquí, abrimos eso, como también podría presionar F3 en el teclado para hacer lo mismo. Y esto está muy vacío en este momento porque no tenemos ningún instrumento o pista de audio dentro de nuestra canción. Continuaré y presionaré F3 para cerrar esto. Y el siguiente botón que tenemos es el de editar. Esto nos da acceso al editor y también podemos usar un atajo que es presionando la tecla F2 para mostrar u ocultarlo. Ahora, después de la zona de arreglos y los tres botones principales de abajo a la derecha, podemos continuar por aquí para ver el inspector, que está ubicado justo aquí con el símbolo de la letra I. Si hago clic en eso, aparece el inspector. También podríamos usar F4 en nuestro teclado para acceder a él. Ahora, continuemos y vamos a traer un archivo de audio para que tengamos algo aquí. Para hacerlo, solo tienes que ir al buscador y aquí prácticamente todo se arrastra y suelta dentro de Studio One, ya sea un sample de audio o un loop, un instrumento BSD o un efecto. Cerramos el navegador. Ahora, cuando lo cargamos a la vista de arreglos, Studio One crea una pista de audio para nuestro loop y podemos ajustar el tamaño de la pista haciendo clic en el borde del canal y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo. También tenemos un control general para el tamaño de pista aquí abajo. Ahora bien, esta zona de aquí sería nuestra columna de pistas básicamente, en donde puedes resaltar, elegir cualquier pista y realizar diferentes acciones desde aquí, como elegir una fuente de entrada o cambiar el nivel de ganancia aquí. Haciendo clic en una pista se activa automáticamente la grabación y el monitoreo. Los botones de solo y mute también están disponibles aquí. Y en la parte superior de nuestra columna de pistas tenemos una variedad de herramientas a las que podemos acceder desde aquí. Así que este botón nos muestra la lista entera de pistas que tenemos actualmente. Y si tienes una canción muy cargada, es decir, con un volumen de pistas alto y mucho en marcha, esto te dará una visión general de todas las pistas dentro de la canción. Y se puede mostrar y esconderse desde aquí, como también acceder a las envolventes y otra información sobre lo que esté pasando con cada canal. Podemos ocultar eso haciendo clic en el mismo botón nuevamente. Ya hemos visto que podemos acceder al inspector aquí junto a eso. También podemos alterar la vista que tenemos de las pistas para que se muestre la información de automatización haciendo clic en este botón. Con este botón podemos ver los marcadores de nuestra canción. Y al lado de eso tenemos nuestra pista de arreglador. Pistas de acordes. Nuestra pista de tempo para ajustar el tempo de la canción en todo momento. Y por último tenemos este botón del signo más, donde podemos acceder a la ventana de diálogo para agregar pistas, en la que podemos elegir entre cuatro opciones, que son agregar pistas de audio, instrumentos, automatización y carpetas de pistas. Continuaré y cancelaré esto porque quiero que sepas que con solo presionar la letra T en el teclado de tu ordenador podrás acceder al mismo cuadro de diálogo en cualquier momento. Lo cancelaré. Arriba, en la cima de todo, tenemos nuestras herramientas. Y estas están vinculadas con las teclas numéricas de nuestro teclado. Así que el número uno sería la herramienta de flecha, dos es la herramienta de rango, tres es la herramienta de dividir, cuatro la de borrar y así sucesivamente. Vamos a entrar en más detalles sobre las diversas herramientas y sus usos en un próximo vídeo. Voy a presionar uno para volver a la herramienta de flecha. Y luego tenemos un panel de herramientas llamado Audio Bend, que sirve para estirar o comprimir nuestros eventos, pistas de audio o MIDI. Así como para agregar marcadores de corte o marcadores de curva para que podamos cortar un evento de audio en base a los transitorios, por ejemplo. Sigamos adelante cerrando esto. Luego tenemos otro panel llamado Strip Silence, o en español silencio de banda, donde podemos quitar zonas silenciosas de nuestros eventos de audio según la configuración que elijamos en el panel de abajo. Luego tenemos un panel de cuantización completo aquí. Y este panel va relacionado con el que está cerca del centro aquí. Son básicamente lo mismo, ya que esto sería como un acceso rápido. Pero si sigo adelante y abro esto ahora, podemos ver que estamos en semicorchea en nuestra regla y en nuestra cuadrícula. Si cambio esto a un cuarto de nota, podemos ver que también cambiamos aquí. Así como también cambia la regla y cuadrícula de la zona de arreglos. Luego tenemos un panel para administrar y acceder a todos nuestros macros. Tenemos el botón IQ, o cuantizar entrada, lo que significa que cuando esto esté activo, cada vez que grabemos un instrumento MIDI, este se cuantizará en función de lo que tengamos establecido aquí. También más a la derecha tenemos activar y desactivar Snap, que se puede también acceder presionando el atajo N en el teclado. Luego tenemos la herramienta conmutar edición de onda, que podemos activar y desactivar desde aquí. Tenemos autodesplazamiento. Cursor sigue la posición de edición. Y luego podemos acceder a un scratchpad haciendo clic en este botón para poder arrastrar eventos a esta área. Esto es de gran ayuda si nos gustaría almacenar algunos samples o experimentar con diferentes ideas en esta área. Continuaré y haré clic para ocultar esto. Y por supuesto, en la esquina superior derecha tenemos los ya mencionados botones de inicio, canción y proyecto, para que podamos acceder a cualquier otra canción que pueda estar abierta, así como también proyectos. Por ejemplo, podríamos hacer clic en inicio para volver a la página de inicio, sin la necesidad de cerrar la canción o proyectos que pueden estar abiertos. Pero volvamos a nuestra canción para terminar de conocerla. Abajo del todo, siempre tendremos nuestra barra de transporte. Y esta barra contiene los botones estándar de play, stop, record, así como la activación de loops con este botón de aquí, el tempo de nuestra canción, mediciones de la salida principal y una zona para cambiar la salida maestra a estéreo o mono, la cual es muy útil para mezcla. Y ya veremos más acerca de la barra de transporte en un próximo vídeo. Así que este ha sido un vistazo general a la página canción y espero que a partir de ahora te sientas más cómodo al abrir esta página y acceder a las diversas herramientas que se encuentran aquí.